Pasemos al tema Ministerio de Medio Ambiente, al asesinato de Orlando Jorge Mera y a otras similitudes en este asesinato. Y si se quiere a una propuesta, a una propuesta, a una gran oportunidad que esta situación deja para el gobierno del presidente Abinader, que puede y tiene la oportunidad en una reorientación de ese ministerio en convertirse realmente en un gobierno del cambio. Tiene esa oportunidad, porque eso hay que cambiarlo. Y voy a explicar por qué hay que cambiarlo. Pero, dando seguimiento al caso Orlando, nos preguntábamos, había una pregunta abierta, si la familia se iba a constituir en parte civil. Lo hizo, ayer lo anunció. Y entonces, nada más y nada menos que el distinguido abogado, Miguel Valerio Jiminyan, va a representar a la familia. En muy buenas manos, en excelentes manos, está el pandero. Ahí solamente hay una pregunta periodística, ¿no? Que la curiosidad alienta. Esa pregunta periodística. No hay ganas de neciar, porque uno lo que busca son respuestas a las cosas. Excelente, lo de Miguel Valerio Jiminyan, excelente, que sea el representante de la familia en este caso. Pero ahí había un abogado que todos lo esperábamos de manera natural en eso. Y es uno de los mejores abogados de este país, que se llama Eduardo Jorge Prats, primo de la víctima, de Orlando Jorge Mira. Entonces, sin ganas de neciar, nosotros llamaremos incluso a Eduardo Jorge Prats, para conocer las razones por las que no lo vemos participando en este caso. O si fue que él se abstuvo, si consideró o no prudente, etc. Alguna gente podrá encontrarse raro que se llame a un abogado para preguntarle por qué tú no estás en este caso, cuando el abogado tiene derecho a escoger los casos donde está o no está. Pero esto tiene una connotación, ¿no? Esto tiene otra connotación porque incluso vimos la nota de duelo que publicó en su cuenta de Twitter. Eduardo Jorge Prats, cuando se enteró de la trágica muerte de su primo Orlando Jorge Mira. Entonces, ¿por qué? Siendo uno de los mejores abogados que tiene la República Dominicana, como lo es también Miguel Valerio, no está aquí, por lo menos no aparece inicialmente en la información. Entonces, vamos a contribuir a que eso se aclare, sencillamente. Pero la otra cosa, señores. Cuando se produce lo de medio ambiente, el asesinato de Orlando Jorge Mira, hay una similitud que llegó de manera natural, porque todo el que recibió esa noticia de inmediato se remitió a la noticia del asesinato de Juan de los Santos. Y creo que se ha analizado bastante las similitudes entre los dos casos. Pero hay otra similitud que, aunque no lo aparente, aunque no lo aparente, sí la hay. Veamos un hecho de sangre, independientemente de los detalles que sean distintos, pero veamos un hecho de sangre y veamos otro hecho de sangre. Me refiero al homicidio o al asesinato del abogado Junior Ramírez. Entonces, la similitud que estoy estableciendo se llama entre caso medio ambiente y el caso de la onza. Es ahí que estoy estableciendo la similitud. Porque hay algunos elementos que son comunes. No que los hechos sean iguales, pero algunos elementos que sean comunes. Bueno, ¿quién es Argeni Contreras, el principal acusado de la muerte de Junior Ramírez? Bueno, es una persona muy vinculada o fue muy vinculada a Manuel Rivas. Prácticamente un hijo de Manuel Rivas. ¿Por qué se produce este hecho, el de la onza? Se produce porque Argeni Contreras era responsable de compras en la onza. Por algunas informaciones que recibe el incumbente, él es removido de esa posición, pero es mantenido dentro de la escala jerárquica en la institución. Bueno, a él no le gustó la remoción, no le gustó la remoción porque algunas cosas que él manejaba se siguieron manejando, pero los manejadores cambiaron. Entonces, él, que aparentemente se beneficiaba de una forma, decidió beneficiarse de otra forma, que fue el manejo y de compartir informaciones de las cosas que transcurrían ahí para entonces hacer provecho de esa información. Buscamos la información, otros manejan esa información, y después, entonces, para que eso no tenga una trascendencia judicial, llegamos a acuerdos económicos con los que pudieran ser afectados con esas informaciones. Entonces, él tiene, digamos, un tipo de negocio en una institución. Le cambian de puesto, él le cambió la naturaleza a su negocio, y estructuró otro. Estructuró otro. En el caso de la persona que mata a Orlando Jorge Mera, ya sabemos que es una persona también con vínculos muy cercanos con Orlando. Con vínculos muy cercanos con Orlando, pero también es una persona que es prácticamente un brazo económico y financiero, o que lo fue. Un brazo económico y financiero. Entonces, este caballero, este caballero empieza teniendo unas influencias que después desaparecen. que después desaparecen. Es decir, cuando se produce la tragedia, es evidente que él no tenía las influencias que él tenía anteriormente. ¿Cómo se presentaba? ¿Cómo se proyectaba? Bueno, como una persona que todo lo que él atara quedaba atado. Un poder es similar al que Jesús le dio a Pedro, que dijo, todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Eso es muy grande. Es decir, a todo lo que yo me comprometa aquí en la tierra quedará también atado en los cielos. Este caballero tenía esas potestades, o por lo menos él se las rogó. Él se las rogó. Pero esas potestades variaron. Esas potestades variaron. 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 Porque el ministro fue informado o fue percatado de una serie de cosas. y probablemente porque sus pleitos principales fueron con gente que suministró informaciones al ministro. Pero él entendía que el objetivo de esas personas era sencillamente cambiarlo de los beneficios. Cambiarlo de los beneficios. La sugerencia con la dirección o con el Ministerio de Medio Ambiente es que hay que aprovechar esto para transformarlo. Y lo que voy a decir lo que voy a decir no quiero que ni por asomo que ni por asomo llegue al despacho del ministro. Aquí dijo Balaguer mucha gente se burlaron de Balaguer porque no entendieron lo que Balaguer decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Lo que quiere decir que puede haber corrupción en una administración sin que necesariamente esa corrupción esté comprometiendo al despacho. Aunque desde luego el despacho tiene que ser responsable de todo lo que ocurra en un lugar. Tiene que ser responsable de todo lo que ocurra en un lugar. Ustedes quieren que diga con claridad qué es lo que pasa en el Ministerio de Medio Ambiente. Y tal vez no quiero ser injusto y decir qué es lo que pasa ahora sino qué es lo que pasa en el Ministerio de Medio Ambiente. Que el Ministerio de Medio Ambiente no se mueve una hoja sin un pago por encima. No se mueve y es categórico lo que dice no se mueve una hoja sin un pago por encima. No importa que usted esté con todos sus requisitos para el permiso que solicita y que aplique. No importa que aplique. No importa que usted tenga todo al día. Todo al día. Si el permiso cuesta 60 mil pesos olvídese que a eso hay que ponerle si usted está si sale con suerte tiene que buscar un millón un millón y medio o dos millones por encima. Pero eso es para todo lo que se mueve ahí. Eso es para todo lo que se mueve ahí. Incluso el ministro llegó a hacer crisis cuando algunas personas le escribieron al ministro y yo he visto conversaciones de personas dirigirse al ministro ministro pero yo tengo todo mi cosa ahí y hablé con usted tal día y todo se autorizó y usted vio que todo estaba en regla y el ministro dice sí todo está en regla y no te han resuelto no, no me han resuelto me tienen mis cosas ahí paradas y el ministro se regaba y esas cosas salían y esas cosas salían pero ahí no se mueve nada ahí no se mueve nada no se mueve nada sin un pago por encima por encima entonces ¿por qué hay que transformar a medio ambiente? medio ambiente hay que transformarlo porque medio ambiente puede ser una de las grandes oficinas recaudadoras del gobierno y que no le preocupe a los ambientalistas lo que estoy diciendo porque eso sería proteger más al medio ambiente porque estamos hablando incluso de que cualquier cosa tenga un costo que tome en cuenta el pasivo ambiental que no lo tomamos en la economía como como parte de las cosas que hay que calcular para ver el costo de una cosa ¿cuál es el pasivo ambiental? entonces si cualquiera que está realizando una operación y está legal como quiera tiene que dar dinero bueno vamos para que esta operación te salga más cara porque si tú da un millón de pesos o da millón y medio de pesos y como quiera tú tienes beneficio ¿por qué yo tengo que darte por 60 mil pesos ese permiso? no, no, no vamos a usar parte de eso para tener una mayor recaudación para el Estado y vamos a hacer la cosa de manera más transparente más transparente señores el día que salga a relucir la discusión entre el consultor jurídico y esa persona que está ahí ustedes verán que era lo que se discutía ahí y no era santería de un lado y de otro no era santería de un lado y de otro lo que se discutía ahí la discusión que él estuvo con el señor Cuervo de Sangre ¿por qué fue? porque había un lado que estaba protegiendo y otro lado que estaba protegiendo no no yo he metido mi cuarto aquí porque no es que yo he hecho campaña eso lo han decorado eso lo han decorado que él decía que él dijo que yo hice campaña y que cuento que yo hice campaña no yo coño he metido mi cuarto aquí y entonces están ocurriendo cosas porque él entendió que lo que él manejaba lo estaban manejando otros lo estaban manejando otros que lo habían bypaseado que lo habían engañado eso fue lo que él entendió y por eso esa reacción este señor le escribió al ministro y le dijo de aquí salió como el diablo fulano el ministro parece que no leyó el mensaje él sí se comunicó con la secretaria de él y le dijo que esa persona iba en términos agresivos después de haberse reunido con él después de haberse reunido con él pero eso hay que variarlo eso hay que variarlo de manera que todo el que esté en esa área conforme pagaría mucho más si desde luego se elimina en gran medida porque no importa mire no importa que usted tenga que usted tenga todos sus requisitos al día usted tendría que ser una gente muy conectada y llegarle directo al ministro porque si usted no tenía posibilidad de llegarle directo al ministro olvide y tumba olvide y tumba que no se mueve una hoja ahí siempre ha sido así bueno la situación empeoró la situación empeoró ahí empeoró y la oportunidad es bueno pero ven acá pero esto es una oficina recaudadora lo que pasa es que aquí están recaudando otros no es el estado el que está recaudando ahí no es una oficina recaudadora ahí todo cuesta y cuesta mucho dinero entonces que sea el estado que se beneficie de ese dinero cambio y fuera